Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con si señores estamos con este jueguecito llamado Far Cry Primal Y vamos a seguir Ah, coño, claro, cierto, que este estaba muerto Morirse por una cosa tan estúpida como que te revienten a pedradas Es que es increíble Pero bueno, venga, vamos Yo he sufrido lo mismo que tú Es verdad Vale, esto sigo teniéndolo Aunque... Aunque se haya muerto Da No quiere decir como que... Perfecto El mejor bicho se puede tener en este juego ¿Qué pasa, loco? Ya, deja de llamarme esa cosa Me interesa Este no Si es el de los tejones me viene de puta madre Para hacerme las... Las estas Lo de los cebos Creo que son cebos, no me acuerdo ¿Qué eran? Ah, no, los fragmentos Los cebos los tengo todos Que solo necesito matar a uno, pero bueno Ya sabes Cosas del directo Vale Voy a bajarme, ¿vale? Y ahora tú me sigues cuando puedas Venga, hasta luego ¿Qué tal si puto bajas? Ahora Gracias Salado Vale Vale ¿Ese es buen ya? No sé Ven conmigo Que nos marchamos Joder Llego a saberlo antes Piedad de animales Enviados a tu asunto Llega a la zona De caza Ojo, ¿eh? ¿Cómo ha reculado? Ha dicho Hostia Que tiene un diente de sable Hasta luego Buenas tardes Eh, ¿qué pasa aquí? Mueve ¿Qué dices? Vale Y ahora ya puedo tener esto Perfecto Mono Y el de tigre de dientes de sable Solo me faltaría eso Y ya estaría A todo No te comas A nuestros compadres Macho Vento el culo Me faltan cuatro No puedo ver ¿Tú eres tú? Vale, por aquí nadie Están por ahí arriba Ahí que es Rejento, ¿eh? Bien Un león de las cavernas Y aún queda alguno, ¿eh? Quedan, ¿eh? Vale Me faltaría un Joder, llego a saberlo, tío Yo hubiera hecho estas misiones mucho antes Vale Y en los siguientes capítulos Intentaré ir a por el lobo Y a por Y a por el oso Porque ya tendré para Ya tendré todo del Del chamán puto loco Así que ni tan mal La pregunta estará En qué pasará el final Porque al fin y al cabo me he llevado a Los hijos de Udamp Del Udamp De Udamp, sí De Udamp Bueno, creo que el bebé no Creo que el bebé no es No era su hijo No era su vástago directo No sé Y los Sicila no sé qué va a pasar con ellos Porque lo que más temen los Sicila Lo que me hace gracia es Lo de los Udamp Como que le tenían miedo Al... A la diosa de la fertilidad Que dices Bueno ¿Qué pasa? Que me cago en tus muertos Montados todos a caballo Que te calles la vida Hombre Que te calles tú Que te calles tú Que te calles tú Que te calles tú Que me supe que esto era la... Te metas sin Te metas sin Yo también puedo hacerlo Mira Me toca Que no sabía que estaba con esto Que feo, tío Bueno, por lo menos me lo he hecho rápido Hay cosas como son Ay, coño Que feo ha estado eso, tío Como vaya Pues ya estaría Claro, veo mucha gente Creía que era un campamento Este pequeño Al final Vamos ahí Vale, ya tengo Para Haberme hecho El señor de las bestias Y yo en tu padre Subnormal Vale, y esto Para esto La cantidad de daño Que gracias a los animales Esto para esta mierda Vale, voy a intentar Hacerme esto Vale Aquí necesito 6 4, 10 4, 6 6, 6, 12 Y 10 Y 10 Pues 22 Pues vale A ver qué tal Este ya lo tengo al tope Obviamente Y creo que voy a hacerme este Primero Los 8 Tú que haces Es verdad ¿Cuánto tengo ahora? 34, ¿no? Claro Porque he llegado a A De Dos 10 Ah, esto era 180 Puedo llegar a 300 Parece ser Y 300 sería Una jodida mierda Así que Vamos ¿A dónde vamos ahora? A donde teníamos planeado un momento Vale, vale Por eso es por lo que se me ha ido la pinza Vale Perfecto Perfecto Por eso se me ha ido la pinza Porque se me ha Joder Normal Vale Coge las lanzas Ahí Es verdad Un momento Sí Pero ¿Cuántos necesito de dientes de sable? Uno ¿Tengo de dientes de sable? Creo que sí Pues ¿Crees mal? Ahí lo llevas Te puedes morir un momento No, tampoco funcionaría Porque sería de piel rara De dientes de sable No sería Hola Joder Dios ¿Qué pasa, loco? Le he hecho el libre A esta pobre Le he metido dos No me quito No me quito Vamos a asesor No me quito Listeia Queda es una listia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues ahora me curo Me he dado cuenta tarde Que se estaba comiendo Al cadáver No te Joder Más bestia, coño Vamos a reventar cabezas Supongo que será ni Zila Así que Hay que tener cierto cuidado Porque son más intensos Más intensos Más intensos Más intensos Empieza No Pura ¿Esos que ya son las ocho? No, las ocho con los cuartos No, las ocho con los cuartos Ya te han visto Ya te han visto Ya te han visto a tomar por culo aunque me estén vigilando paso soy invisible hola, buenas tardes ¿qué tal? ¿bien? una bomba de fuego están todos ahí aquí pasan movidas mierda quería romper eso no me han visto joder, de verdad tío, joder con vuestra puta madre ya pesados de los cojones estáis por todas putas lados sois como la puta malaria coño que asco dais total de calladita mierda mierda me pido mierda me pido me pido me pido me pido me pido mierda pero ¿quién siga diciendo mierdas? para ti para ti quieta para ti que eres más gracioso que no le pegues a mi perrito bueno con tus gilipolleces de niño grande estaba a punto de tirarte las cosas ¿eh? yo que sé tío tío le pega todo tama sucia basura infecta de heces fecales bueno la realidad hay que pillarse más impulso porque eso es como ¿eh? oh vale puesta de la hoja acaba oh mío es tuyo ¿no? venga recoge recoge todo que que no veas como te ha pasado gracias esto para mí ¿dónde coño? ¿te crees que tú te vas? ¿de qué vas? ¿a qué veniste? todo esto es tuyo ahora tú sí vale ahora mismo tengo un nivel perfecto me está pareciendo como que alguien quiere morir ¿qué ha pasado? te ha dolió ay 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 el dedo que no falte vamos a dejarles hacer sus movidas pero aquí no pinto muy bien siguiente cosa que hay que hacer liarme a porros no os voy a enganchar a alguno de estos vamos a hacer ese a ver que tal ahí que venga el tigre y vamos muy bien o sea que los turqui ya supongo que se ha quedado en nuestra aldea y ahí se queda para siempre o sea ya no me manda más pasita hola tiene que ser una putada ver a un a uno de tus de tus de tus congéneres quiere ver no espérate porque me interesa me interesa que haya venido ¿dónde está ese cabrón? no habrás visto por aquí y ahí lo llevo vale estoy mejorado al 100% de me refiero a estar así de tener objetos de crafteo coño de crafteo que hay que decirlo todo sabía yo no sé por qué estaba dando la puta sensación que esto no iba a ir bien ahí coño ah mira y el tigre ya subió joder que previsor es el cabrón del del diente de sable coño si si ya te veo joder oye oye para ti pupete te ha gustado a quien pues a ver a un amigo tuyo que se llama oso que te parece toma toma por culo no sé no sé si era alguien para empezar aquí hay una interrogación que me viene bien para tener experiencia hola ahí va eh eh hija puta vale esto con el mero viene bien para mí me viene bien por el mero hecho que joder así consigo cositas muy bien como no amo ahí putos amo estoy yendo bien o si y no estoy yendo bien pero no por donde pero no estoy yendo por donde puto tronco un puto tronco te está jodiendo la vida me cago vaya opción le he dado que no se sientan ofendidos estos porque ojo eh que empiezan ay la puta mierda la serpiente de los huevos tú que te ha hecho gracia asquerosa te ha hecho puto gracia bicho de mierda dos veces que me ha pegado la hija de puta no se que coño te has quitado si es realmente tan jodido con envenenándote pero bueno bueno te has mordido soy invisible invisible vale tú muerta tú muerta vale ya no podemos ir pero porque vienen a por mi que es que no lo entiendo porque venís a por mi hijas de puta quita quita corre corre ah no pasa nada tranquilo os traigo más putos mamuts ah mierda está bajo la me gusta en la lanza voy a estar así todo el puto día y vienes a por mi y venís a por mi sois unos trozos de mierda joder venga vente tú también si total y se viene y es que se viene es el puto problema de este juego dejad de venir a por mi que no os quiero ni atacar o me ponga tantos mato a todos no os preocupéis ahora os traigo gente mira joder dicho y hecho mi capacidad de hacer las cosas me parece a veces incluso demasiado buena ay me cago en mi puta calavera tío me cago en mi puta calavera tanto me ha costado para que hagas esto ahora rudex eres tonto ven anda ven que me tengo contento yo a mi mismo venga pa ti come venga otro parece que estás en los huesos pobrecito está canido pues estoy lleno 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 esto que mierda es apellido de animal me lo llevo vamos lleno esto para mi que claro la madre que les parió sabes madre mía el camino que tengo que hacer otra vez coño ahora son más se han reproducido mientras yo no estaba cojones que te pasa que te pasa que te pasa que problema tienes hijo de puta vamos a mirar esto que te pasa que te pongo Te pone nerviosito No sé, tío ¿Dónde vas? Ven para acá, hombre Vámonos Yo creo que ya lo he visto y estoy aquí Haciendo el imbécil Molaría que te... A la mierda, las pollas La cosa es que no les mato De un pisotón de este pedazo de mala bestia Me parece increíble Por cierto, tengo esta mierda Bueno, claro, que no sé Joder Esto hace Siete de daño Y ocho de agilidad Y este no es de daño Cuatro de agilidad Que me viene soñando mil veces Pero bueno A ver, espérate Vale, sí Estoy yendo un poco de ahí No Es más, por no cagarla Por no decir Oh, Dios mío Qué malo eres, Rudes Por lo menos me voy a ir a hacer La... La mierda que hay aquí Y ya que tiene cosas dentro Pues mira, voy a hacerlas Ya que nos ponemos Venga 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 Hijo de puta Estás sucia mierda Te ha gustado Morderme Hijo de puta Adentro Qué pasa Me está llamando Está diciendo Pero ¿Por qué te vas para adentro? Ah Vale F Para arriba Vamos ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Por no Para arriba No hay otro método No vamos para arriba Vamos Como un tumor Coño, suena Es más por culo esto Es que estoy oyendo como serpientes, tío Me está poniendo muy nervioso Como dirían en Little Nicky Uh Pones al señor Muy nervioso No me cago en... Estoy bien Estamos bien Ay Para mí Claro Hostias Cada vez peor esta basura Eh Amigo Juego No entiendo No entiendo tu concepto De... La madre que le parió ¿Sabes qué? Por no estar mirando A ver Por dónde puedo salir Y por dónde no Aquí me voy a tirar la vida Matándome Creo que se dice irónico Pero... Es que no me jodas En serio No se han dado cuenta De esa puta basura Que han hecho Es que no veo nada Me da la puta epilepsia Eh Es que ya me contarás Qué mierda es eso Digo Bueno Será la cosa del vídeo De... De esa partida Nada más No, no, no Siempre Tendrá cojones El puto juego Se nota que lo han hecho mal Se nota que lo han hecho mal Y le suda la polla Es increíble Me voy a ir de aquí Sinceramente hablando Qué bien En este juego No ha hecho puto nada No ha hecho puto nada Mato Está para acá Joder Yo ahora qué Me cago en mi puta calavera Tú Me cago en mi puta calavera Que no entiendo Ni dónde estoy Cojones Madre mía Qué mierda de episodio Porque al juego Le sale de los huevos Es que es increíble El puto juego Madre que lo parió Yo que estoy flipando Muy fuerte O sea ¿Me estás contando? Ahí se están pegando Nosotros Ahí se está Agueda Tirando a cosas Es que no sé Me parece como que Este juego Quisieron intentar Darle un Toquecillo Mucho mejor Al juego Y lo que han conseguido Es una jodida mierda Sinceramente hablando Está curioso Está bien el concepto Pero eso de Ataques epilépticos Hola buenas Mamús Que pasas a su lado Y ya te están atacando Hasta que te maten Creo que está pasando Ahora mismo Porque mirale Ya viene Y dijo Puta Como es rápido Que ya me contarás Entonces Como coño Va a ser Mi puto Bicho Lo más rápido De este puto sitio Si me estás diciendo Que un mamut Le sigue el paso La madre Que los parió Hola Mira como he llegado A este punto Entiendo que si me voy al agua Como que me arrastra No sé Tío Míralo Ya empieza El ataque epiléptico Solo va a coger Tu puta madre ¿Qué te parece? ¿Por qué han sueltado a mi? Madre mía El juego de mierda Pues mira Prefiero esto Ah coño Vale Bien Vale Creía que era algo No sé por qué Me daba la sensación Vale Vamos por aquí Vamos por arriba Y esto no son pinturas rupestres Pues nada Ah espérate Que es que está aquí El concepto Está aquí La que te voy a dejar yo Colega ¿Qué pasa? Os va a ir, ¿no? Esperaba ¿Cuánto llevo Haciendo el imbécil? 33 minutos Pero lo voy a dejar ya Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dale a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube Os hagan Suba Darle a like Joder Ya se me va la cabeza Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo Abajo en la descripción Tenéis para instant gaming Comprar juegos más baraticos Y el otro para Twitch Para que podáis verme aquí En directo Donde estoy ahora mismo En el que me podéis encontrar Y ser felices Como nadie Eso me lo garantizas tú Sí ¿Por qué no? Así que nada Muchas gracias por todo Y recordad Que son redes gratis Así que aprovechad Doy un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós